Atacaba sin piedad para apoderarse de las pertenencias de sus víctimas. Un sujeto fue amarrado a un poste luego de que le robaron celular a una mujer que caminaba por la cuadra 1 del Giro en Los Algarrobos en San Martín de Porres. Aquí vemos a esta mujer caminar tranquilamente con su celular en la mano, pues aparentemente se encontraba escribiendo un mensaje de texto. Pero aparece en escena este delincuente. La mujer, por lo distraída que iba, no se percata de la presencia del ladrón. Mire cómo jala del brazo a la mujer para hacer que ella suelte el celular. La jalonea una y otra vez. Pese a todo el esfuerzo de la víctima, el ladrón logra salirse con la suya. Tras quitarle el celular, sale corriendo del lugar. Los vecinos al escuchar lo que había ocurrido, salen y logran atraparlo para después amarrarlo contra un poste. A los pocos minutos, llega un patrullero de la policía. Mira, acá hay camas, acá hay todo. No sé, maestro, no sé. ¿Para qué roba? ¿Para qué roba? ¿Para qué roba? Cuando salí hubo bulla, he visto debajo de la ventana. Amarraron a este poste. ¿Acá el poste que está acá? Sí, amarraron a eso y... De un rato se presentó el patrullero y se lo llevó. La ha quitado o quiso quitar o forcejearon con una señora. Este sujeto, que sería un menor de edad, fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones. ¡Gracias!